Hoy les traigo una nueva serie de ejercicios con condos. El primer ejercicio va a ser sin balón. Lo primero que vamos a hacer es trote. Trote, lleno para acá, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Ahora es kick. Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Ya, regresamos igual. Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante y para atrás. ¿Listo? Ahora vamos a hacer esto. Muy bien. ¿Qué será esto? Un zig zag. Para atrás también. ¿Ya? Una vuelta más. Vamos a hacerlo. Una vuelta más. Para atrás. ¿Ya? Ahora nos relajamos un poco. Respiramos. Inhalamos. Y ahora vamos a hacer trote. En zig zag. Ahora para atrás. ¿Ya? Sin tumbar ningún gong. Una vuelta más. Ya. ¿Ya? Ahora es kick. Es kick. Hacia atrás. Ya. Una vuelta más. Vamos. Ya. Nos relajamos, soltamos y traemos el balón. Ahora vamos a hacer todo igual que el balón. Cuando regresemos y vamos levantando. Ahora esquí. Y cambiamos de mano. Listo. Ahora vamos a hacer todo. El zig zag. Listo todo lo que hicimos. Cambiamos. Así es. Cross over. A ver una vuelta más. Ahora también cross over. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el trote y el balón. Regresamos a la izquierda. Ya? Ahora, una vuelta más con el trote y el balón. hacia atrás con la izquierda y listo. Ahora le quito. Ahora ponemos la mano y lo dejamos en la izquierda. Y para terminar guardamos nuestros conos, los guardamos ordenados, dejamos el balón y vamos a terminar con nuestros estiramientos. Primero le vamos a hacer esto, una palma de la mano a la punta del pie izquierdo. A la punta del pie izquierdo cambiamos, a la punta del pie izquierdo, ya. Ahora bien, estiramos una pierna para atrás y nos agarramos de la pared. Diez segundos, contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora para que termine, ya. Eso fue todo por hoy. Chao.